Bienvenidos a un nuevo video por Ovejatec, el día de hoy vamos a aprender a cómo colocar las fechas automáticas en Excel y en exquisitorio de las personas que cuando tienen muchas fechas lo que hace es primero seleccionar la fecha y luego con esta famosa cruzita arrastrarlo, arrastrarlo hasta conseguir la fecha que está buscando y suponiendo que aún no llegas a la fecha tienes que seguir arrastrando y si en caso ya te pasaste de la fecha tienes que estar borrando uno por uno y uno por uno y no, no 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 amigos es demasiado tiempo perdido y también muy estresante de hacer todo esto y es por ese motivo que te traigo este truco que te va a ayudar a colocar tus fechas en segundos bueno lo primero que yo voy a hacer es colocar control z para borrar todas estas fechas listo ya nos encontramos con nuestra fecha base entonces lo primero que yo voy a hacer es seleccionar mi fecha base luego me voy a ir a la pestaña de inicio y ahora me ubico en la sección edición aquí en esta sección edición nos vamos a ubicar en rellenar el cual en símbolo es un cuadrito con una flechita lo voy a seleccionar y me dirijo a series en series tenemos este cuadrito con todas estas opciones vamos a explicarles muy rápidamente cada una de estas nos ubicamos en series tenemos filas y columnas si tú quieres que tus fechas te salgan de manera horizontal seleccionaría filas por otro lado si tú quieres que tus fechas te salgan de forma vertical seleccionarías columnas yo lo voy a dejar en esa opción ahora en tipo ya automáticamente Excel detecta que es una fecha y es por ese motivo que ya lo coloca como cronológica entonces bien ahí lo vamos a dejar en unidad de tiempo aquí está por fecha es decir diario fecha por fecha también está día laborable es decir de lunes a viernes también de mes a mes y por último de año en año en esta ocasión yo lo voy a dejar en fecha es decir diario también tenemos el incremento el incremento tú puedes colocarlo de 2 en 2 de 3 en 3 de 5 en 5 lo que tú quieras igual en esta opción más adelante vamos a hacer un ejemplo y aquí en límite vamos a colocar la fecha límite que estamos buscando yo por ejemplo voy a colocar la fecha en 20 del 6 del 2023 ya de este año actual una vez que coloque la fecha ahora sí aceptar y listo ahora vemos que ya aparecieron mis fechas voy a bajar para ver si sí me ubico en la fecha límite que coloque que fue en 20 del 6 del 2023 y sí aquí vemos que está 20 del 6 del 2023 ven es súper fácil y rápido se hace en segundos ahora vamos a hacer otra shape group para eso nuevamente voy a dar control z y ya estamos en mi fecha base me voy nuevamente a mi inicio luego a rellenar y a series aquí en series yo lo voy a dejar con sencha pero en donde voy a cambiar es en el incremento suponiendo el incremento yo voy a colocarlo de 7 en 7 es decir semana y mi fecha límite vamos a colocarla la misma que fue la 20 del 6 del 2023 listo ojo aquí el incremento ya no es diario si no es de 7 días en 7 días y ahora le voy a dar a aceptar perdón coloque en series vamos a hacer lo mismo pero en columnas me decidí cambiar columnas 7 y acá 20 el 0 6 del 20 2023 listo ahora sí le doy a aceptar y ya me aparece en columnas nos ubicamos aquí en el calendario para ver si ha funcionado nos ubicamos hasta el año 2022 hemos colocado el 15 del 11 listo recuerden que colocamos que nos salga las fechas de 7 en 7 es decir vemos aquí está el 22 aquí también está el 22 luego sigue el 29 luego sigue el 6 luego sigue el 13 el 20 y así sucesivamente entonces vemos que también funciona esa opción pero también hay que esperar un momentito que aún no acaba el video voy a colocar control Z vamos a hacer otro ejemplo ahora me voy a ir a inicio y a rellenar aquí a rellenar ya vamos a colocarlo con día laborable es decir de lunes a viernes listo vamos a dejarlo muy incremento de día por día 1 en 1 y vamos a colocar la misma fecha que hemos estado colocando que es 20 del 6 del 23 y le voy a dar a aceptar ojo aquí columnas y le voy a dar a aceptar nos vamos a ir a mi calendario vamos a buscar la fecha que hemos colocado el cual ha sido el 15 de noviembre y listo entonces nos ubicamos aquí en la fecha del 15 que vemos que es un día laborable martes es por eso que aquí me aparece 15, 16, 17, 18 y luego se pasa el 21 ¿por qué? porque el 18 es viernes y el 21 es lunes entonces así vemos aquí por ejemplo vemos que aquí se pasa el 25 al 28 porque también 25 es viernes y el 28 es lunes entonces solo es para días laborables y esto también funciona esa opción y ahora vamos a colocar el control 7 y vamos a hacer el último ejemplo vemos que aquí tenemos un pequeño cuadrito entonces voy a seleccionarlo y voy a colocar dar formato de tag voy a seleccionar una de estas opciones y le voy a dar a aceptar listo podemos observar que aquí aparece nuestro pequeño cuadrito este es nuestro pequeño cuadrito ahora si yo agrego más fechas ¿cómo parecería este cuadrito? pues vamos a descubrirlo selecciono primero mi fecha base luego me ubico en inicio luego en rellenar y en serie vamos a decirle que queremos en columnas vamos a colocarlo por fecha incremento en un 1 y vamos a colocar la misma fecha que hemos estado colocando desde el inicio 20 del 6 del 20 23 y por último damos a aceptar y listo miren como aparece de lo que la tabla era pequeñita ahora se extendió esa tabla porque también se agregaron muchas más fechas nos damos a ir al último y vemos que aquí está la tabla aparece hasta nuestra fecha límite que fue 20 del 6 del 20 23 y listo amigos estos son unos pequeños truquitos que nos van a ayudar a ser mucho más prácticos y rápidos en nuestros trabajos espero les guste este video no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal adiós no se olviden de darle a mi canal no se olviden de darle a mi canal no se olviden de darle